Si nunca has sentido dolores porque no estás vivo Si yo ya no siento nada por culpa del arribo Me están ganas de llorar cuando escribo Porque saco lo que llevo dentro, lo que nadie ha visto Ya tengo 25 y sigo sin adaptarme Sin quererme, sin ver a mi madre Sin ganas de nada, sin confiar en nadie Porque es más cercano ese que va a traicionarte Ahora me invitan a drogas y he dejado de drogarme Que ya son muchos años maltratándome Sigo queriendo morir joven, eso no hay quien lo cambie Pa' ti la fea, pa' mi la más puta del baile Cuando empecé nadie confiaba en mi Solo era un niño loco con un saco de speed Grabando en casa al arcaí, todo ciego de weed Iba al bar de los moros, saqué mi tierra en hachí No pa' poder ser feliz, me conformo con poca cosa Comida en la nevera y en la mesa farlopa Algún día dejaré de robar en el Mercadona Algún día dejaré de quererte zorra Llego a casa y nadie me pregunta qué tal el día Tengo más llamadas de comisaría que de mi familia Y allí recuerdo la última vez que sentí alegría Que me maten a puñaladas como a Calígula La de veces que he cogido un beat pa' deshacerme de esto Hay días que ni duermo, no sé ni pa' qué me acuesto No saques billetes, papi, no sé lo que cuesto Dice que me quiera yo mejor que la chupe el resto No es duro, hermano Como letras de Juanito en 2012 sobre bases de piano Sin querer, quererte o te amo Otros me tienen del brazo y eso que solo les ofrecí la mano Demasiado más de dudas terminaré ahogado No hay gota que conme el vaso cuando hablo de tragos Mi socio está quitao pero a homenajes mala infancia estragos Fuera al estudio veo a Cristo vida de pecado Motor trucao, yo gripao, no de dragicao Grabo con tu rapero, fab, sin estar en el mercado Miro al pasado buenas y malas pero to' ha cambiado Amanezco en el vierzo puro y colacao No me he pasado el juego porque yo no juego, estoy de paso Hay quien me llena pero veo medio vacío el vaso Y de esas trazas, bitch, el Guernica de Picasso Hizo un castillo con granos de arena paso a paso Porque el árbol da sus frutos con mi primo desde antes del instituto Ser real no es fumar canutos Es enseñar los dientes como mucho espluto Ando perdido pedo en algún lado con mi grupo En el pecho una putada que me acomolaba En mi cama otra monada que dice que me ama En la calle a par de pana moviendo con ganas Y en mi cabeza alguna trama para esta semana Ojeras de fumar bananas en las madrugadas De no poder dar mar de lo que le doy a la mama De no ganar a mis demonios a voces me funan De llorar a mis muertos mientras observo la luna Siento un vacío que hace que me meta de to' Me bajo al gueto por lo que me comprometo Me he partido la cara por gente que por mi no Y he cumplido condena sin delatar un sujeto Dinero negro que le joda al gobierno Llevarme al parlamento y que lo cuente en mis cuadernos Ay Pedrito se te va hace un infierno Que sienta al lado un pobre to' cachondo metí adentro Back to' plaquita convivo con butroneros Nos llaman marroneros por empezar desde cero Hasta que muera porque me muero Hoy se estaré escuchando mi movie de bandolero Otra vez vuelvo a lo mismo de siempre De donde no debí salir la vida de delincuente Me mueve el pasado por eso jodo el presente Veo mi futuro como un punto caliente El pan que sale del horno Las pajas que salen del porno Los cuernos que salen a los ángeles de tu entorno Quieres bajar al infierno, pide turno Yo me gané el MVP, llámame Saturno Estoy interno en mi cabeza, rodeado de números No pagó y le rompieron el número Somos los mejores socios, asúmelo Tu alfombra tiene mucha mierda, amigos, sacúdelo Vivir por vivir, esa no es mi historia ya Estoy sudando el cast, parezco Jean-Claude Van Damme Tranquilo Danny Sam, te queda mucho rap Aún recuerdo la visita de mi madre tras el cristal No puedo volver a eso, Dios, ten piedad Si existes estoy confundiendo la realidad Borracho perdido por la puta capital Apestando a mierda mi calzado de calidad Las cosas cambiaron, tengo planes de futuro Los años pasaron, quedaron los graf en esos muros Aprendimos a no actuar sin estar seguros A sacarle de bajo las piedras los euros Todos mis hermanos estilazos serios Padres de familia luchando por un salario Quique hablando en su medio Tres focos en un armario, marcados todos los lugares por los que pasé Otra noche entera que me puse La cagaste y mira que te lo avisé Que yo ya me la sé, que hace ya que me cansé Pintando estrés, reventando a letras la pared A la primera te calé, como tú las hallapares Por eso casi ni entro en bares Por eso ya todo me aburre Perdido por los portugales Raíles por Francia Perdí los porros y la paciencia Una pipa en el coco Me metí a donde no debía Y luego os creéis que los que nos protegen son policías